El jazz es la disciplina de cerrar los ojos y abrir las manos. Cerrar los ojos para sentir y ver qué pasa, y abrir las manos para esperar que lo mejor pase. Así lo describe la violinista Amanda Tobalín, quien habló sobre su ópera prima Punto de Partida. La compositora combina elementos del jazz con ritmos latinos y música del mundo. Intenté ser muy honesta dentro de mis composiciones, al mezclar cosas que me gustaban y que me describían como músico, como persona. Una de ellas era mi gran amor por el jazz, el jazz en todas sus corrientes, tanto el jazz un poco más clásico, el jazz latino, y lo traté de mezclar con cosas que me evocaban lo que significa ser latinoamericano en un contexto contemporáneo. Se trata de un proyecto que bajo la producción de Iraida Noriega y Alonso Magaña, combina diferentes elementos de la música latinoamericana. Debo decir que este proyecto es un proyecto de jazz fusión, en el que se combinan elementos de ritmos mexicanos, latinoamericanos, un poquito de ritmos cubanos, brasileños, incluso en el mismo disco tenemos un remix, hecho por un gran artista que se hace llamar LFA, es un remix de una canción de una banda de rock español, entonces tratamos de combinar todos esos elementos para crear este proyecto. Punto de partida cuenta con ocho temas, cinco originales y tres covers, interpretados por una banda de doce músicos que conservan la esencia del jazz, la improvisación. Tratamos siempre de conservar esa esencia de la improvisación, que es algo que nos gusta mucho y que compartimos todos los músicos que estamos en este proyecto, de la experimentación, de tratar de mezclar varias cosas y sobre todo de aportar todo el tiempo. Con información de Verónica Torres y Luis Galindo, e imágenes de Raúl Monroy y Andrea Mendoza, Notimex. ¡Suscríbete al canal!